Adelante Marcelo, Cristian. Exactamente, muchísimas gracias para hablar de un nuevo hecho delictivo aquí en nuestra ciudad, restaurante aquí en La Rural. Sufrió el fin de semana, el día domingo. Estamos con Pablo Peretti, quien es el propietario. Gracias por atendernos. Bueno, la visita de los amigos de los ajenos, decimos en esta oportunidad. ¿Qué fue lo que pasó? Y gracias por atendernos, Pablo. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo andan ustedes? Buen día a los chicos en el estudio. Bueno, el domingo de la mañana, cuando llegamos para abrir las tareas de los domingos, descubrimos que había un faltante dinero, no había movimiento, no había nada. Nos dimos cuenta a la hora de ir a buscar la caja que usan los chicos del delivery en el salón para hacer la apertura del día, que no estaba. Entonces, bueno, nos pareció raro cuando miramos las cámaras, nos damos cuenta que a las 7 y 14 había entrado un amigo de lo ajeno. Bien, bueno, así nos cortó allí el móvil. Ya un minuto volvemos. Esto fue, recordemos, no anoche, sino antes de anoche. Había como un corte de energía. Ahí volvió. Había como un corte de energía, pero las cámaras pudieron registrar. Recordemos que tienen batería. Allí lo estaba contando Pablo. Bueno, pues volvemos al móvil. Dale, Marce. Exactamente. Muchísimas gracias. Le consultamos a Pablo por dónde ingresó esta persona. Quiso primero ingresar por una puerta, no pudo, intentó después en una ventana y, bueno, al moverla, forzarle, se rompió la ventana. Pero no es que se rompió, sino que se destrabó y ingresó y salió por el mismo lugar. Cuando ingresa, me parece, con un previo conocimiento o información, fue directo al sector de la caja, primero del salón, después se movió por diferentes lugares de la cocina y demás, no sé con qué objetivo. Se va al delivery, también medianamente conociendo el lugar, retiró lo que también había en el delivery, volvió a hacer una recorrida por diferentes lugares y salió tranquilo. ¿Cuánto dinero se llevó? No, son 10 mil pesos. ¿A cara de descubierta? No, no, sería, lo que tenía es un gorra y la capucha puesta, atada. Pero bueno, sería, las cámaras lo llegan a detectar. Yo creo que, bueno, justo se dio, fue lo previo al corte de energía, entonces yo no sé si, como se decía que el corte era de 7 a 12, para mí de haber creído que las cámaras estaban apagadas. Pero las cámaras estaban andando, porque el corte se hizo a las 7 y 30, por eso tenemos 15 minutos que se pudo filmar, con todo el movimiento que hizo. Por ahí, nosotros, bueno, lo único que tuvimos como desventaja ese día es que no habíamos activado la alarma, lo único, por esto que, bueno, que te estaba comentando fuera de cámara, de que como sabíamos que iba a estar el corte de luz, y, viste, después empiezan las alarmas a veces que empiezan a tirar reportes de sabotaje, falta de energía y todo eso, bueno, no lo habíamos prendido. Pero bueno, ingresaron. ¿Cuánto tiempo estuvo adentro? Alrededor de 10 minutos mínimo. Porque dijiste que a las 7 y media, personal de limpieza tenía que hacerse presente. Estuvieron, ah, estuvieron a punto. Sí, que bueno, justo lo que por ahí hablaba ayer con los chicos del comedor, en casa, que uno, lo que por ahí, decís, ¿qué es lo que puede llegar a pasar? Que es lo que me preocupaba, porque estuvo a minutos de encontrarse con el personal de que tenía que entrar a esa hora, que justo era el de limpieza. Son chicas, que vos decís, ¿cómo puede reaccionar? ¿Me entendés? Si de forma violenta, no, ¿qué puede pasar? Es una situación muy fea entrar a un lugar y encontrarte con alguien. Entonces, bueno, es un poco la preocupación de decir, che, ¿qué es lo que hubiera pasado si se encontraban? Ese es el único que, a ver, la plata no es mucho, sería, a ver, sabemos que no se va a recuperar. Pero la preocupación es decir, mirá, ¿qué pasa si justo llegan la chica o el personal de la cocina que entraba un poquito más tarde y te encontrás que tenés a alguien adentro? ¿Cómo puede reaccionar? ¿Qué puede pasar? La denuncia, inmediatamente, ¿pudieron también ofrecerle el registro de las cámaras a la policía? ¿Hay alguna novedad? Sí, sí, sería cuando nos dimos cuenta, llamamos al 101, vinieron enseguida, le mostramos las cámaras, tomaron imágenes de las cámaras, después, a rato, ya los chicos de investigación también vinieron, ya retiraron los videos, justo unos días antes habíamos hecho un cambio de la DVR en la grabadora, así que como que estábamos mejor preparados para darle la información que la policía quería. Y ahora estamos esperando a ver qué novedades nos dan ellos. Únicamente dinero en efectivo, porque, bueno, hay bebidas también, pero únicamente plata. No hubo desorden, no hubo rotura, nada, gracias a Dios, porque te vuelvo a decir, a ver, hay botellas de vino y bebidas que valen mucho más que lo que llevó. En un robo que habíamos tenido anterior, sí, se habían llevado dos botellas, una de fernet, un leg. En esta nada, fue solamente dinero y buscó dinero, no vino con otra intención. ¿En cuántas ocasiones sufrieron algún robo, algún hecho delictivo aquí? En nueve años, tres. ¿Con esta la tercera? La tercera vez. Sí. La primera hacía poquitos días que habíamos abierto, la segunda fue ante la pandemia y ahora... A ver, en algún punto en estas situaciones siempre se plantea lo que es la seguridad, pero tenés cámaras, está la alarma, más allá, bueno, de lo que fue en el contexto, pero qué más se puede hacer. No, no, sería, no tenés más, porque a ver, más recurso que el que ya hay sería entre alarma, cámaras, todo, bueno, la policía nos decía que justo a esa hora, en ese momento, ellos también estaban con mucho movimiento acá en el barrio, en la zona, por una pelea que hubo acá cerca, como que hubo varias cosas justo a esa hora en esta zona. Entonces, como que, bueno, se mezclaban, viste, muchas... Así que no es que vas a tener más seguridad o tenés una persona fija acá adentro, sería... es lo único que falta. Sería poner un seguridad acá adentro las 24 horas. 24 horas. Sí. Tipo como banco, viste, que pone... Claro, sí. Pablo, muchísimas gracias. Y obviamente al aguardo también de alguna novedad que pueda esclarecerse este hecho. Sí, sí, le agradezco a ustedes por preocuparse y desde el primer momento llamar para ver si estaba todo bien, así que... Y sí, son las cosas que pasan y esperemos que dejen de pasar o menos, como te vuelvo a decir, porque uno no sabe por ahí cómo pueden reaccionar. Lo material que se lleven, a veces, bueno, es difícil recuperarlo. El tema por ahí es lo que te queda a vos como persona, como que... A ver, te digo, a mí me pasa que ver las imágenes es cuando me enojo. Yo creo que si no tuvieran las cámaras, por ahí digo, bueno, entraron, robaron, listo, ya está. Pero al ver las imágenes, de qué forma entran a tu lugar, violando la seguridad que uno pone y todo, ahí es donde te cae la ficha de lo que pasa. Gracias. No, gracias a ustedes. Chicos, la palabra. Pablo Peretti, propietario aquí de lo que es el restaurante de La Rural. Bueno, comentando en detalles qué fue lo que sucedió el pasado día domingo, cuando un malviviente ingresó y se llevó dinero en efectivo, obviamente al aguardo también de los avances en la investigación para esclarecer este hecho. Marcelo, muchísimas gracias. Gracias. Y ya seguramente seguimos con más información desde las calles de la ciudad de Morteros. En este caso, como decía Marcelo, allí en la sociedad rural, en el comedor, en el restaurante de La Sociedad Rural de Morteros.